¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espera, espera, espera Bien, no se muestra, no se muestra el servidor, vale Estoy en un servidor por 5, el servidor es por 5 Eso, para que lo sepáis os voy a informar Porque si es un por 100 hay que saberlo Y si es un por 5 hay que saberlo Es un servidor por 5 Y el farmeo es por 10 Como veis aquí, le doy una piedra y me coge 10 piedras Básicamente, eso Si os gusta, ahora que ya sabéis, dejar un like Suscribiros Y seguirme en mis redes sociales Como mi Instagram y mi Twitter Y básicamente estamos aquí En un puto nuevo vídeo Y entra en este servidor como os dije Que si no me puto lío Y estoy más lioso con Matusalén Estoy cogiendo rayos Los rayos están un poco modeados Pero no mucho Porque básicamente estuve cogiendo rayos Cogí solo azules y rayos azules y lilas Los lilas dan cosas para drops Como veis aquí, los lilas dan artefactos Y dan armaduras que no son muy buenas Son primitivas Pero bueno, algunas así azul o verde Y eso Algunas azul o verde Y eso sí Y lo otro da esto Eso sí Lo que sí es que cogí un rayo amarillo Y los amarillos parece que dan explosivos y armas Porque me dio pepos y un lanzapepos Y también me dio un esto Pero no tengo flechas para el arco compuesto Y claro, me vine a coger rayos aquí a A A la isla carnívora Y resulta que me acerco aquí y veo unas colosales Y es que aquí hay una casita, chavales Y dije yo ¿Podemos empezar rayando en el primer episodio? Y parece que sí, chavales Porque me acerqué aquí Y como veis Hay una casita aquí Que parece que no tiene ni torreta Se acaba de empezar Porque el servidor se acaba de abrir Parece que tiene unos rexes Tiene tal Pero el problema es que tengo lanzacohetes Y el problema de los lanzacohetes ¿Qué es? Que si están en neutral los dinos Me pegan de hostias Ese es el problema Así que no sé mucho qué hacer Voy a meter un lanzapepos aquí Y a ver Para escapar Si están en neutral Voy a intentar escapar Que vengan los rexes y escapo Ahí está Me cago en la virgen Lo voy a tirar para aquí abajo Voy a hacer así Y se va a caer Bueno, no se cae Perfecto Se queda ahí Este se queda aquí Voy a jugar con colegas Por cierto Por si alguien Por si me vais a preguntar Vale, pues Mira, mira Que guapo el que es Sale Tendrá algo agresivo Es que Estoy escuchando Un generador Mierda Hay un rex aquí abajo Debe ser salvaje Pues voy a tener que romper Pues me laméis los cojones Por debajo del culo Eh, así que nada Vamos a darle Vamos a tirar un pepo ahí Y me piro corriendo ¡Hostia! ¡Hostia! La virgen Que me vino todo Jesucristo Aquí ¡Me cago en Dios! Me cago en la puta Chaval Pues topa afuera Topa afuera Doy la vuelta Al mundo Y vuelvo Doy la vuelta Al mundo Y vuelvo Los rex Se siguen en neutral ¡Uf! Qué pena no tener c4 Ahí me viene el rex Hijo puta Es que igual Si es nivel alto Me pego un bocadito Que me deja tibio Vale, voy a venir por aquí Vale, vengo por aquí Doy la vuelta Me parece a mí Que este dientes de sable Corre más de lo normal Lo que no quiero Que me pille Es el raptor Porque si me pilla El raptor Me pilla Y me mata Yo creo Ahí está el raptor Voy a tirar un pepo Desde aquí Vale Me queda un pepo A ver si latino Vale, parece que rompí algo Es que no tengo ya más pepos Mierda, no rompí Ah, sí, sí que rompió Vale Hostia, un mono Un mono Hay un pibe dentro Hay un pibe dentro Vamos a esperar A que se calme el mono Tiene crión A ver Puto mono de mierda Ya me puso caca Hijo puta Uy, un rex Ha tomado por culo Por cierto Voy a intentar poner El croma detrás Y voy a hacer Y voy a empezar a grabar También con croma En plan Sin el cuadradito Y solo el cromacito Así que Relajar el ojete Agarraros fuerte A la silla Que se vienen vídeos guapos Por cierto Para la gente que pregunta También voy a seguir subiendo vlogs Y cosas que también me apetecen Y no va a ser todo jugar a la play Pero bueno Voy a subir bastantes vídeos de Ark Ahora porque tengo El mono de Ark Vamos a ver el loot Esto está Vale Esto seguramente no tenga nada Oh Un megalodón What the fuck Crio loot Crio loot Vale Me llevo los cartuchos Es que esto me lo llevo todo Aquí está Ah, son más de uno Mira el black Sobando el giri Ojo el giri tangas Uh Ya veis que no hay mucho loot Porque es un por Es un por cinco O sea No esperéis que tengan de todo Tendrán cosas que fabricaron O por ejemplo Los dardos me los llevo Las ballestas también Esto también El hacha también El catalejo Buah Y las boleadoras no Tiene pocas El catalejo viene para aquí El pico me lo llevo también La piel me la llevo Así que no digo más Oh, tiene misil acos este Vale, misil Mira, tiene balas de torreta Y no tiene torretas puestas El mongol Vale Flechas Ah, mira, comidita Comidita me viene al pelo Pues dardos también Hostia, un lanzallamas Pero no tiene munición A ver que tienen el fabri Uh Balitas Es que es tonto Tío, cuatro torre Tiene para defender Cuatro torretas ametralladoras Y serán las balas Para las torretas ametralladoras Madre mía La gente está fatal Está fatal La voy a comer carne Y hay armarios aquí A ver que tienen Son franceses Son franceses Arme et admire Son franceses estos tíos Ojo a los francesitos Tuku, tuku Eh, vale Me llevo el arquito Los cartu Vale, a mierda de escopetas, tío Me llevo la muni Me llevo el rifle El misil Se estaban quemando aquí No tienen ni forja industrial Mira, carbón vegetal Me viene al pelo Le voy a quitar el carbón Porque así Puedo hacer balas Yo Pero no muere este pibe Igual tienen algo En el mono Espera Vale, muerto Aquí está el monaco Puto mono ¡Que te mueras, mono! Joder, 800 Mira, te voy a meter Un guantazo Ah, tengo boleadoras Joder ¿Pero por qué no me tira Las boleadoras? Ahora, tonto Ala, ¿quién se ríe ahora? Pelele Tonto Tiene algo el mono Vallitas Bueno, me llevo las vallas Pues bueno, chavales Aquí se acaba el raideo Ya hemos petado Estos dos giritangas Los pobres están aquí Acobardados Ya muertos Y nada, eso Espero que os guste Dejar un like Ponernos por los comentarios Que os parece Suscribiros Todas esas putas mierdas Y nos vemos en el puto Próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!